¿Qué es la sarna demodéctica? Dar algunas recomendaciones sobre demodicosis, aunque es un tema muy, muy, muy intenso y extenso con grandes investigaciones, pero podría ser una enfermedad bastante común, dependiendo de las zonas y dependiendo de las razas que existan en diferentes países. Es una enfermedad que cursa con algunos patrones determinados, tiene cierta clasificación, aparece en cachorros, en animales adultos, pasando por una forma localizada generalizada. Esta generalizada puede ser en la parte juvenil y en la parte de perros adultos. La localizada puede extenderse y pasar a ser de alguna forma localizada. Es bueno conocer todos estos patrones, ya que nos va a permitir más adelante establecer el mecanismo o la forma de cómo lo vamos a tratar, por supuesto. Entonces, bueno, esto es lo básico. Es muy fácil su diagnóstico. Con un simple raspado de piel podemos obtener el diagnóstico. En sí, la sarna demodéctica es una enfermedad bastante común en nuestro país. ¿Cuál es la situación de esta enfermedad en Venezuela? En Venezuela yo diría que tiene una predisposición media. Particularmente considero que podría ser en muchos casos mal diagnosticada o maltratada. No hay estadísticas en mi país sobre sarna. No conozco realmente ningún trabajo que me hable de que hayan hecho algún trabajo en alguna región específica en Venezuela. Pero si se hace bajo un protocolo, creo que los veterinarios vamos a empezar a diagnosticarlo mucho más frecuente. Excelente. ¿Cuál es el método diagnóstico que usted recomienda a todos nuestros colegas acá del Perú o el método diagnóstico que usted usa y es más confiable? Realmente tienes que basarte en las pruebas primarias o de primera intención. El raspado de piel, tanto superficial y profundo, haciendo con una buena técnica, tomando en diferentes áreas donde hayan las afectaciones. El sitio ideal son las formaciones de comedores, que son los tapones que ocluyen los folículos pilosos. Se hace una presión, se coloca una pequeña gota de aceite mineral, se hace un raspado con una oja bisturí 40 o con una espátula que la puedes adquirir evitando algún tipo de lesión o de cortadura, tanto para el perro como para el que toma la muestra. Sobre todo la espátula particularmente útil en zonas de la cara, ¿no? Correcto. O en zonas donde realmente te sea difícil acceso. Hay una espátula que se usa en odontología, que es doble punta, que usan los odontólogos para mezclar las resinas y hacer sus preparaciones. Son muy prácticas, son muy económicas y creo que sería una manera de que tengamos un instrumental adecuado, aparte, por supuesto, de la hoja de bisturí. Se lleva ese material recolectado, se coloca en una lámina por objeto, se coloca nuevamente una gota de aceite de inmersión y se lleva al microscopio. Desde objetivo 10 hasta objetivo 100, si lo haces con calma, deben estar ahí los Demodex. Y algunas veces solo observamos los huevos de los Demodex, ¿no? Sí, cierto. Y también son diagnósticos. Claro, por supuesto. O sea, la forma dentro de las etapas evolutivas del Demodex, lo importante realmente es observar varios campos y hacerlo con calma. En dermatología no nos podemos dar el gusto de hacerlo todo rápido, ¿no? Quizás en el tercer campo ahí veamos los huevos, que ya este es indicativo de que existe la enfermedad, porque hay un desarrollo, hay una reproducción. Pero si seguimos observando, vamos a encontrar larva, vamos a encontrar formas adultas. De hecho, hay algo que de repente no lo hemos hecho los que hacemos la práctica diaria por el estilo de que llevamos, pero de seguro igual nos vamos a encontrar otras especies. Si nos ponemos realmente a observar con detenimiento, a estudiar bien esas láminas, de seguro vamos a empezar a encontrar, aparte de Canix, podemos encontrar en Yai, en muchas oportunidades, que esta es otra especie de Demodex. En los pacientes que nacen con el Demodex y que hacen la enfermedad de forma generalizada, ¿tiene alguna recomendación respecto a, probablemente se habla mucho de la esterilización de estos pacientes? Sí, está completamente indicado, si ya se conoce que existen líneas genéticas o líneas de raza donde hay una transmisión por un gen autosómico recesivo en perro, está completamente indicado tanto castrar a la hembra como castrar al macho, porque ambos son, transmiten la enfermedad a su descendencia como tal, o sea, está completamente indicado. La idea es que la enfermedad no se perpetúe, o sea, realmente es cortar ese tipo de razas que ya sabemos, por líneas genéticas, que van a transmitir la enfermedad a su descendencia. Y se van a producir cachorros con esta enfermedad. Y van a estar sufriendo por el resto de su vida, se controlan y luego pasan a forma, o lo van a sufrir en la parte juvenil y en forma adulta y generalmente son perros que van a sufrir su vida. La idea es parar eso y la mejor manera es haciéndolo a través de sus progenitores.